realmente muy generosos. ¿Qué más? Presidente, soy un sobre amarillo, me deja pasar. Le dice esta señora buscadora, ¿se disfrazó de beisbolista a ver si así la dejan pasar? Pues no, tampoco. ¿No? Pero a lo mejor si dice que es amiguita de los hijos, a lo mejor si la dejan pasar. Digo, ya sabe que López se pinta solo para las tranzas. ¿Qué más? Quédate con la que te ayuda a lavar dinero porque lavar ropa todo se puede. Todas lo pueden. Si no, esas son parejas que lavan dinero, no lavan ropa. ¿No? La momia y sus hermanas. Órale, película no apta para estómagos sensibles. ¿Cómo ven las hermanas de la momia y la momia? ¿Qué más? Madre buscadora se viste de beisbolista para ver si así AMLO la recibe. Y no, pues tampoco. Ya ve que AMLO recibe a los beisbolistas y no. Pues tampoco. Esta señora a mí me parece que lo está haciendo muy bien y está haciendo ver en ridículo a López Obrador. Pero a López ya no le importa. López va a dar un golpe de estado y se va a quedar donde está. Ya lo van a ver. Yo espero equivocarme, pero en los últimos años, pues, llevo nueve de nueve. ¿Cómo le llaman el beisbol? Creo que es el juego perfecto. Una cosa así. ¿Alguna vez jugué beisbol? Por cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver estas imágenes. AMLO pide a mexicanos cuidar recursos naturales y tener vida más austera. Ajá, la rata pidiendo que no roben y que no destruyan. No, bueno, no tiene madre. ¿No? Video de un momento exacto en el que abandonan cuerpos desmembrados en Veracruz. Esto es lo que le decía. Fíjese, hay hasta un video y lo presumen y lo difunden. Bueno, digo, ya. Esto se llama narcoterror. Y estamos en el narcoterrorismo en México. ¿Qué más? Prino presentará candidatos para siete municipios de Jalisco por incremento de violencia electoral. Pues sí. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted mismo, piénselo. Si a usted le ofrecen una candidatura, ¿qué le digo? En Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero. Bueno, a mí si me lo ofrecen, yo diría, no, güey, no estoy loco. Está violentísimo el tema. A nadie le importa. Y menos al gobierno. ¿Qué más? Shenban, más popular que López. Reforma la coloca a diez puntos arriba del presidente. Bueno, hoy sí, Reforma, la verdad, se la bañó. Es una basura lo que dice. Se ha convertido en eso una basura el periódico de Reforma. Pero bueno, hay mucha gente que todavía le cree. Pues allá hay eso. ¿Qué más? Shenban no va al foro de Coparmex, Xochitl y Maynés. Sí. Mire, esto es una muestra de que la señora Shenban no tiene argumento. Esto en otros tiempos ya le hubieran llamado la derrota anticipada. Pero hay gente imbécil que sigue creyendo que porque no va a estos eventos va a ganar. No, bueno, yo me rito. No va porque no tiene argumentos, porque no tiene la estatura de la señora Xochitl. Y bueno, de Maynés, pues, no, mejor que se vaya con las caguamas. ¿No? ¿Qué más? Ahí están algunos monedos. Este es un gran cartón, ¿no? El águila de Pemex es la depredadora. Pues sí, está acabando nuestro dinero. ¿Qué más? Recortes presupuestales. Pues sí, les ponen su billetito para que voten. Vengo con una pala porque dudo que Bartlett me preste una camioneta de la CFE para entrar y pueda pedir audiencia. Ese es muy bueno. Desaparecidos Ceci Flores, madre buscadora para los otros datos. Pues sí, ahí va corriendo la rata, la pala. Jesús Ceci Flores dejó su pala. ¿Sabes por dónde quedaría? Ajá, pues ya la trae por allá atrás, ¿no? Miren. ¿Cómo ven? Tal para cual. No, gracias. Ya tengo una pala, dice el sobre. Pues sí. Señor, ¿dónde le pongo esta pala de mando que le dejó una de sus madrecitas buscadoras? Ahí déjenmela. ¿Entre los desaparecidos o entre los desaparecidos rasurados? Ahí está, Instituto, ¿qué? Instituto Electoral de Michoacán. Tómala, pues ya se murió. Pues sí, ¿no? Por si tienen alguna duda. ¿Qué más? El discurso de siempre. Dice Ceci Flores de Mujeres Buscadoras le quiere ofrecer una pala de, ¿qué? De mando. Que la deje por ahí. No alcanzo a leerle. Que la deje por aquí. Y luego. ¿A poco me vio que era de minero? No, pues sí. ¿Qué más? Gasolinazo. Magna 2479 Premium 2609. ¡Uf! Tenemos casi dos bocas, claro. Hoy, el... Por cierto, ayer, perdóneme, ayer. Estaba yo revisando esto que hacen en Estados Unidos los periódicos que sacan el costo de la gasolina comparada con otras partes del mundo. Y en Estados Unidos la gasolina, la que usamos muchos por el tipo de automóvil que manejamos, está en 14 pesos. Y aquí está en 26 pesos. No, bueno. Gracias, la pala de mando. Déjela ahí, pero ya no se necesita. Ahora estamos en la etapa de desaparecer a los desaparecidos. Pues sí. Ahí está López, robador. ¿Qué más? Bueno. Vamos a la frase del día. Ya, yo escucho perfecto. Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios. Abraham Lincoln. Este es una gran frase. Calladitos se ven más bonitos. Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que pueden hacer es no despegar los labios. Abraham Lincoln. Es una gran frase. que si lo hubiera aprendido López, otro gallo cantaría. ¿No les parece? Ya nos vamos. Pásenla bien. Nos vemos mañana. Adiós. Música Gracias por ver el video.